Hoy nos sumergiremos en el poder de la mente y cómo esto influye en nuestro éxito tanto personal como empresarial. Inspirados en las reflexiones del maestro Brian Tracy en su libro El Camino Hacia la Riqueza, profundizaremos en el entendimiento de que el 80% de nuestro éxito proviene de nuestra manera de pensar. En esta grabación podrás descubrir la clave de cómo desbloquear tu mente para un éxito sin precedente en los negocios. Cada pensamiento, creencia y convicción que avergamos tiene el potencial de moldear nuestro destino empresarial. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos empresarios logran trascender mientras otros no? ¿Con igual o más recursos se quedan estos atrás? La respuesta podría estar en cómo entienden y aplican estas leyes mentales en su día a día. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento y transformación, donde aprenderemos juntos a canalizar el poder de nuestra mente para alcanzar metas que una vez consideramos inalcanzables. Comencemos. Durante más de cinco milenios hemos intentado comprender y desentrañar las misteriosas leyes de la mente. Estas leyes inmutables, enseñadas y reenseñadas de diversas maneras a lo largo de la historia, son la base de religiones, filosofía, metafísica e incluso la psicología. De todas las leyes mentales que existen, hoy nos concentraremos en cuatro fundamentales. La ley de las creencias, la ley de las expectativas, la ley de la atracción y la ley de la correspondencia. Dentro de estas, la ley de las creencias nos dice que lo que sinceramente creemos con pasión y convicción se convierte en nuestra realidad, como William Jenne de Harvard afirmó en cierta ocasión. Él dijo, la creencia crea el hecho. Y para darle un contexto más espiritual, Jesús en el Nuevo Testamento mencionó lo siguiente, conforme a vuestra fe os sea hecho. Nuestras creencias internas dictan en gran parte nuestros pensamientos, sentimientos, acciones y, por supuesto, los resultados en nuestras vidas. Un estudio revelador que analizó a más de 500 individuos que comenzaron desde la nada y alcanzaron el pináculo del éxito, mostró que todos compartían una creencia firme en su capacidad para superar desafíos y finalmente triunfar. Su fe inquebrantable los hizo indetenibles. Ahora bien, reflexiona sobre esto. ¿Alguna vez has pensado que otros son mejores o más inteligentes que tú? Es un pensamiento que puede limitarnos. Sin embargo, la verdad es que nadie es intrínsecamente superior. Todos llevamos dentro de nosotros un potencial y talento ilimitado, esperando ser descubierto y aprovechado. Para prosperar en el mundo empresarial y en la vida, es esencial tener una confianza sólida en nuestras capacidades. A lo largo de nuestro viaje, nos encontraremos con obstáculos, desvíos y, por qué no, fracaso. Pero con una fe firme en el éxito final, nada podrá detener. Esta confianza y esta determinación son la base del éxito en cualquier emprendimiento. La ley de las expectativas, esta ley establece que cualquier cosa que usted espere, si la espera segura de sí mismo o seguro de sí mismo, se convierte en una profecía que se cumple a sí misma. Uno no obtiene en la vida lo que quiere, sino lo que espera. Nunca podemos alzarnos por encima de las expectativas que tenemos de nosotros mismos. Y la buena noticia es que puede construir sus propias expectativas. La regla consiste en que siempre debemos esperar lo mejor. Espere alguna ganancia de todas sus experiencias y alguna lección de todos sus problemas o dificultades. Debe esperar confiado que todo lo que está ocurriendo forma parte de un vasto plan universal que le conducirá al éxito. Debe esperar que toda persona y todo encuentro contenga algo de valor que de una u otra forma pueda ayudarle. Para utilizar apropiadamente esta ley, debe esperar ser una persona feliz, sana y exitosa. Espere ser popular, persuasivo y efectivo. Espere obtener las cosas que desea y lograr los resultados que se ha propuesto. Esta actitud de expectativas positivas, basada en una fe firme en su éxito, le garantizará virtualmente la consecución de sus metas. La ley de la atracción, por su parte, dice que es una de las leyes más poderosas del universo, descrita ya hace más de 3.000 años antes de Cristo. Su forma más simple expresa que los similares se atraen. Las cosas y las personas que tienen algo en común se atraen mutuamente. La ley de la atracción postula que usted es un imán viviente, irradia sus pensamientos como ondas de energía y atrae a su vida personas y circunstancias que están en armonía con esos pensamientos dominantes. Cuando uno de sus pensamientos es permeado por el deseo o el temor, se incrementa drásticamente el ritmo de vibración de dicha idea, que atrae más rápidamente a su vida las circunstancias que armonizan con ella. La forma más poderosa de activar la ley de atracción a su favor es esperar constantemente que todo lo que sucede sea parte de un gran plan para conducirle al éxito. Cuando usted piensa en el resultado positivo de cualquier suceso, lo imagina y lo visualiza, crea un campo de energía que atrae a su vida ideas, oportunidades, dinero y personas que le ayudan a convertir su meta en realidad. A miles de millonarios, en su mayoría empresarios que comenzaron desde cero, les han entrevistado y le han hecho la siguiente pregunta, ¿en qué piensa la mayor parte del tiempo? La respuesta, esos millonarios dicen que se han hecho a sí mismos y piensan la mayor parte de su tiempo en la independencia y el éxito financiero. Desde muy jóvenes se concentraron en ganar y preservar dinero procedente de las ventas y la rentabilidad de su compañía. La ley de la atracción es muy poderosa, pero también es neutral. Si usted tiene ideas positivas, constructivas, sobre sus objetivos personales y financieros, atraerá a su vida los recursos necesarios. Si en cambio tiene ideas negativas y destructivas de temor y preocupación, atraerá eventos negativos y problemas congruentes con dichos pensamientos. La decisión al final es suya. Como resultado, atraerá a su vida las situaciones, circunstancias y experiencias que necesita para aplicar estos principios y alcanzar el éxito. La ley de la correspondencia, por su lado, menciona, y él, Brian Tracy, dice que esa ley es su favorita. Y entonces dice que resume esa ley muchas de las demás leyes mentales en su forma más sencilla expresa. Así como seas, por dentro, serás por fuera. Esta ley estipula que su mundo exterior tenderá a ser un reflejo de su mundo interior. Dicho, en otros términos, a donde quiera que mires, allí te encontrarás. En cada parte de tu vida podrás ver tu verdadero ser. La ley de la correspondencia establece que su vida es un espejo que refleja su pensamiento dominante en todas las áreas. Sus relaciones en el mundo exterior son un reflejo del tipo de persona que usted es interiormente respecto de los demás. Su trabajo, su carrera, su posición y su situación financiera son un reflejo directo de su mentalidad, preparación y aplicación a su vida empresarial. Su salud exterior es un reflejo directo de sus actitudes y comportamientos respecto a la dieta, el ejercicio y el descanso. La fabulosa verdad es que usted puede controlar solamente una cosa en su vida, sus pensamientos. Como escribiera una vez Víctor Fran, fundador de Logoterapia, él dice, la última gran libertad de una persona es poder escoger la actitud que adoptará ante cualquier situación que se presente. Usted puede decidir en qué va a estar pensando la mayor parte del tiempo y controlar así toda su vida. Y como solamente usted puede controlar sus pensamientos, se encuentra en total control de su vida. Si desea cambiarla en el plano exterior, solamente tiene que ponerse a trabajar para cambiar su interior. Según las leyes universales de la mente, en la medida en que su mundo interior cambie, el mundo exterior también cambiará para adaptarse al primero. Esperamos de todo corazón que esta introducción de estas leyes universales de la mente, mencionadas, solo cuatro de ellas en esta grabación, hayan sido de inspiración y de ayuda para ti en ese camino hacia el éxito. En nuestra siguiente entrega estaremos presentando tres leyes adicionales de las siete que Brian Tracy en su libro nos presenta. Dios te bendiga. Hasta una próxima.